El subgerente de seguridad ciudadana de la Municipalidad Distrital de San Miguel, César Santa Cruz, expresó su apoyo a la Convención Nacional del Movimiento Misionero Mundial. Durante el desarrollo de la actividad, la zona contará con vehículos y personal de seguridad. Además, el lugar será monitoreado por la Central de Cámaras de Vigilancia. Nosotros queremos, en nombre de nuestro alcalde, hacerle saber que en San Miguel su desplazamiento está totalmente garantizado. Vamos a estar siempre al tanto, monitoreándonos con las cámaras, con nuestros efectivos de la Policía Nacional, con nuestros integrantes de seguridad ciudadana, con las mismas juntas vecinales que estamos trabajando para poder garantizar sus desplazamientos en las diversas calles. Por otro lado, las veredas serán despejadas de ambulantes con la finalidad que el tránsito vehicular y peatonal sea fluido. De esta manera, los exteriores del Estadio San Marcos está garantizado con la seguridad para el desarrollo de la XXVI Convención Nacional del Movimiento Misionero Mundial. El señor va a salvar unos cuantos chingos.